Y hablando de calendarios, les recordamos que pueden ser solidarios con una de las entidades sin ánimo de lucro que realiza una inmejorable labor con muchos de nuestros vecinos. A continuación, les contamos dónde pueden encontrar los calendarios solidarios de la Asociación Botica Educa Salus. A primeros de diciembre, María Valadez, voluntaria y experta en rehabilitación neuropsicológica y estimulación cognitiva, además de presidenta de la Asociación Botica Educa Salus, presentó el calendario solidario que se ha editado para el año 2021 y que está a la venta en distintos establecimientos de Casares Manilva y Sabinillas en dos formatos distintos. En nuestro término municipal se puede encontrar en Manilva Pueblo, en la clínica dental Paloma Pizarro, supermercado Suma, farmacia Pérez del Río, panadería Candiles y auto Serrano, mientras que en Sabinillas puede ser adquirido en Fotografía Estefa de la Chica, Carnicería El Carnicero y en el Centro de Osteopatía y Terapias Manuales Oxteasis. Cabe recordar que este calendario tiene un doble objetivo. Por un lado, recaudar fondos para poder seguir adelante con la labor que realiza la Escuela de Memoria y en estos tiempos de pandemia la asistencia de personas en sus propios hogares, así como que los propios usuarios se sientan protagonistas y dar visibilidad a este tipo de enfermedades. Estas voluntarias se encargan de estimular y rehabilitar las capacidades cognitivas básicas como la atención, memoria, percepción, praxias, así como las más complejas funciones ejecutivas. La elaboración del calendario ha contado con la colaboración del equipo de comunicación del Ayuntamiento de Casares y con el apoyo económico de los patrocinadores, muchos de ellos de nuestra localidad. Dentro de este calendario encontraremos mes a mes un consejo que sabiamente, tras la experiencia de toda una vida, aportan los propios mayores. Un mensaje de esperanza de que todo volverá a la normalidad tras la situación que estamos viviendo.